¿De dónde lo grabamos? Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón, madrecita querida, es amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brindarán el dolor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a Dios. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¿De dónde lo grabamos? 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 Gracias.